Carlo Acutis, el milagro. Te invito a que conozcamos la vida de Carlo Acutis, un joven que con apenas 15 años de edad muere en Italia, luego de un profundo amor a Jesús e Eucaristía, a nuestra Madre Celestial, la Virgen María y una ayuda continua al pobre y necesitado. Carlo, más conocido como el ciberapóstol o el primer influencer millennial por su arduo trabajo en las redes sociales y el internet, nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus padres, Antonia Sálzano y Andrea Acutis, estuvieron presentes en la emotiva ceremonia de beatificación. A pesar del tiempo que pasó desde su deceso, su cuerpo se conserva íntegro y yace en su tumba vestido con jeans, zapatillas y chaqueta deportiva. El Papa Francisco se refirió a él como un joven brillante y creativo, un ejemplo para las nuevas generaciones en el buen uso de las nuevas tecnologías, ya que desarrolló varios proyectos informáticos relacionados con la religión. Por ello, se lo conoce como el primer influencer de Dios. Además, desde muy chico pedía entrar a todas las iglesias para saludar a Dios y de adolescente daba clases de catecismo para niños. En fin, era un joven como cualquier otro, que le gustaba jugar fútbol, pasear por la naturaleza, amaba a los animales, le encantaba jugar playstation con sus amigos, y era un joven tecnológico. El milagro La Congregación para las Causas de los Santos reconoció como milagro necesario para su beatificación la curación, considerada inexplicable por algunos expertos. Ocurrida el 12 de octubre de 2013, en Campo Grande, en Brasil, donde vivía un niño sudamericano, nacido en 2010, con una malformación congénita del páncreas, órgano que en el niño estaba prácticamente dividido en dos. Sólo una cirugía compleja y peligrosa podría haber eliminado el problema, pero la cirugía nunca se realizó, porque el niño se recuperó después de una oración especial celebrada por un sacerdote en presencia de una reliquia de Carlo, un trozo de pijama. ¿Por qué se considera venerable? ¿Por qué? Vida de ejemplo El niño Carlo tiraba de su madre para entrar en las iglesias y mandarle besos a Jesús. Se enamoró del Señor. Estar siempre unidos a Jesús. Este es mi proyecto de vida. Proyecto que se fue forjando a través de los sacramentos. Pidió hacer la primera comunión a los siete años. La Eucaristía es mi autopista para el cielo. A partir de ahí, no dejó la misa diaria, ni de hacer un rato de adoración delante del Santísimo, ni de rezar el rosario diario. Después de la Eucaristía, el santo rosario es el arma más potente para combatir al demonio. Y también le gustaba decir que el rosario es la escalera más corta para subir al cielo. Otras de sus famosas frases La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Carlo tuvo que luchar muchísimo por vencerse en las cosas pequeñas. No comer tanta Nutella, por ejemplo, su conclusión era la siguiente. ¿De qué le sirve al hombre ganar una batalla si no es capaz de vencer sus pasiones? Era popular entre sus compañeros y les hacía reír en clase, pero se dio cuenta de que podía molestar. Así que ahí también se controlaba. Según él, la santificación no es un proceso de suma, sino de resta. Menos yo, para dejar espacio a Dios. La vida es un regalo, porque mientras estemos en este planeta, podemos incrementar nuestro nivel de caridad. Cuanto más alto sea, más disfrutaremos de la eterna bienaventuranza de Dios. Carlo hacía el esfuerzo de amar a todos los que estaban a su alrededor. Sus primeros ahorros fueron para una persona sin techo, a quien veía de camino a la iglesia. Le compró un saco de dormir. Ayudó a muchas personas sin hogar, de tal modo que el día de su funeral, la iglesia se llenó de pobres. Se hace realidad su frase de Lo que verdaderamente nos hará hermosos a los ojos de Dios, será sólo la forma en que lo hemos amado y como hemos amado a nuestros hermanos. Sólo los que hagan la voluntad de Dios serán verdaderamente libres. Carlos aceptó su corta enfermedad como voluntad de Dios. Fue internado en el hospital y le diagnosticaron la peor leucemia. Murió ofreciendo sus sufrimientos por el Papa y la iglesia. Según él, criticar a la iglesia significa criticarnos a nosotros mismos. La iglesia es dispensadora de tesoros para nuestra salvación. Y la frase más conocida de Carlos. Todos nacen como originales, pero muchos mueren siendo fotocopias. Con ella, hacía alusión al deber que tenemos todos de hacer fructificar los talentos que Dios ha puesto en cada uno. Se daba cuenta que muchas personas no son ellas mismas intentando ser como los demás. Terminemos dando un fuerte aplauso como lo pidió el Papa Francisco. Un aplauso al nuevo Beato Millennial. Ejemplo para todos los jóvenes. El Influencer de Dios. El Ciberapóstol de la Eucaristía. El Santo de la Red. Y él es el candidato firme a convertirse en Patrono de Internet. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.